Está chulo este, este logro Y la mala es que pues no puedes usar nada Ah, está Ahí está, ahí está, ahí está Uy, está, me doleron los ojos de no parpadear Y listo, el logro también de la estamina Conseguimos todas las mejoras Uy Uy Esta, me quedó temblando el corazón Si, nada te digo, mi no body La neta no podía, no puedo Tener el trevo Ah, muchas gracias Muchas gracias, muchas, muchas gracias